¡Escucha, empeorando los sonidos de nuestros muertos! ¡Escucha, vivos de suerte, en honor a nuestros muertos! ¡Escucha, empeorando los sonidos de nuestros muertos! Mi tipo de voces salvajes, mi sangre, quebrando mi tristeza sobre todos los caminos del mundo. ¡Escucha, empeorando los sonidos de nuestros muertos! ¡Escucha, empeorando los sonidos de nuestros muertos! No, el paracultural es equivalente al detail. Fue vanguardista. El artista era público y actuaba, las dos cosas. No había jerarquía. Todo el paracultural, todas las arlequines, toda esa movida para mí fue hasta Palladium incluido, viste, en la primera época de Palladium. Todos asomábamos la cabeza. Fue la mejor época argentina, me perdono, porque hubo toda una cosa de salir a la superficie. Sobre todo, yo hablo de la parte artística, ¿no? Rock, teatro, pintura, danza, todo se alimentaba a sí mismo. Eran grupos que se unían, pero no por una particularidad en común. Pues el rock empezó a hacer plata y se fueron a la mierda. ¡Este es el sistema! ¡Nosotro al margen! No puedo zafar, me seduce, entro y salgo, entro y salgo es dialéptico. ¡Aun dos, tres! ¡Traidor! Postmodernismo, postmarxismo, postoperatorio. ¿Vos sos judío? Sí, pero no practico la religión. ¿Vos vas al liceo número tres? Sí, pero reprobé siete veces. ¿Vos sos postmoderno? Ahí viene. ¿Quién? El poder. ¿Por qué no me avisaste? Si te dije. ¿Cuándo? ¡Ya pasa! Ah, gracias. Yo no sé si se entiende lo que digo, pero... que para mí diferencia en los ochenta de los dos mil, es que no se trabajaba desde el lugar de víctima. No estábamos. ¡Ay! Somos los pobres, oprimidos por la dictadura, que ahora reclamamos nuestro lugar, nuestros derechos. No. Era FAP crear para correr hacia adelante. Aguarda. ¡Asorquense más! ¡Oh! 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 Es que yo me encuentro con mucha gente que en ese momento hacía cosas o era público del ochenta. Sí. La mayoría están hecho mierda. Y los que no están hecho mierda... ¡Ah! Están en la nostalgia. Y la mayoría... ¡Ay! Y unos cuantos que se murieron. Muchos. Yo mismo, ¿no? Yo terminé en un pozo desde el que vengo saliendo desde hace diez, once años. Los caballos llueñan al garope con praderas en el rostro de Dios. Las vacas sueñan que reciben postales de Holanda, y que se casan con el toro de héroe, y que van de viaje a Santa Teresita, y que tiene hijos, y hijos, e hijos, e hijos, y que a todos se los arrancan de los brazos, y que al final toda la familia es asesinada y colgada de ganchos. Los corderos sueñan que quitan el pecado del mundo. Los ornitos ricos sueñan que son otorrinolaringólogos. Y yo sueño con mi chalecito en loncha, y que en el frente diga, mi ensueño. Y bueno, todo termina, que empezó a entrar la cocaína, y bueno, la cocaína encierra. Y los problemas económicos. O sea, porque al principio ya estábamos acostumbrados, y estábamos tan embalados que era, ah, era la gloria, ir al Paracultural a un sótano y poder hacer lo que se te cantara a las pelotas. Estabas feliz. Después con el tiempo, cuando ibas con el bolso cargado, con las cosas, y cuando tenías que volver en colectivo con el mismo bolso, decía la puta, vine a trabajar y ni siquiera me puedo volver en un taxi. Y bueno, ahí después se va diluyendo. O sea, el Paracultural se tiene que ir de Venezuela. Se fueron perdiendo los lugares cuando asume Saúl I. Son los que mantienen que la fiesta se acabó y se pelean por la pilar de las dignas naciones buenas. Mi salvo, mi cabra, mi cibre, mi flecha y mi lanza, mis hijos, mis cadáveres, una gran antinética negra que se pierde de vista en el cementerio de mi madre. conclusión. ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!